...lo mejor de cinco continentes. Esta noche a las once, en Nadie se Duerma, con Beto Ortiz. Exclusivo, Nicolás Lúcar rompe su silencio. Tras el escándalo y la huida, el controvertido periodista de América Televisión... ...ha vuelto al Perú para defender lo que a estas alturas ya parece indefendible. Una entrevista de pronóstico reservado. Esta noche a las once, en Nadie se Duerma, con Beto Ortiz. Con el auspicio de... ...Nextel. Encuentra todo en un solo lugar. Estudiantes 2001 en Saga Falabella. Hay quienes se sentían aliviados porque creían que se iba. Pero él se queda. Llegó al lugar equivocado. Están a punto de recibir una lección sobre el auténtico uso del tifone. En el momento menos indicado. Son delincuentes peligrosos y no piensan ceder. Encuentra a ese insecto. Ahora. La guerra empezó. Tienen proyectiles como para volar la ciudad. En una situación extrema. Cuando te sientan la azotea explotada. Él tomará... ¡Tomen, malditos! ¡Demonios! Medidas desesperadas. Acaba de destruir un edificio. Bruce Willis. Aquí nos divertiremos todos juntos. Nominada a tres Oscar. ¡Dudo de matar! Ahora sabrá quién es el mejor. Este domingo a las doce en Ayer y Hoy. Autosugestión o milagro. Tiene las heridas de Cristo en su cuerpo. Y las imágenes de su casa lloran sangre. Los estigmas de Joaquín. Venga un hogar feliz. Un negocio próspero. Y un ambiente de trabajo perfecto. Aprenda a canalizar la energía. Los secretos del Feng Shui. La propuesta científica que provoca controversia entre los católicos. Los peruanos opinan sobre el nuevo rostro de Jesús. Este domingo, póngase al día en Frecuencia Latina. Hace más de cuarenta años su estreno cautivó al mundo. Hoy su exhibición sigue siendo un clásico. Si yo impongo el orden y judea tendré el puesto que quiero. Y tú subirás conmigo. ¿Y sabes a dónde puderás? A Roma. Ben Hur. Amigo del más poderoso imperio. Judá, persuade a tu pueblo de que la resistencia a Roma es torpe. Nos levantaremos. Enfrentarlo lo convirtió en esclavo. Su valor. ¿Por qué me salvaste? Lo coronó héroe de Roma. Donde yo me encuentre, siempre usaré la sortija como mi hijo de Arios. El pasado le dio la fuerza para vengarse. He regresado como lo juré. Cine Millonario presenta este domingo a Charlton Heston en la película ganadora de once Oscar de la Academia. Ben Hur. Con el auspicio de Únete a la Libertad con la promoción del Team Pan. Este domingo a las siete y media. Jacinta, amante de la naturaleza. Dime, paisita, ¿te gustan los animales? Sí, me encantan los animales. Sobre todo cuando están echaditos en un plato, calatito doradito, sí. Hará de todo por salvar al planeta. El más negro, amigos, fue que se sorprendan. Tira blanco. Para las últimas consecuencias. A continuación. Vamos a proceder a rendir homenaje. A todos los animalitos y plantitas que murieron en combate. El pájaro todo. El torrillo que vivía en la zona de Lurín. La paisana Jacinta. Con el auspicio de... Aprovecha esta oferta y disfruta todo el sabor de Pepsi Seven Up. Dos litros y cuarto. A solo dos soles cincuenta. Y recuerda, el plástico se bota. Hay cosas que uno desea con tanta fuerza que se pueden hacer realidad. ¿Quién eres? Ripley y Ellen, teniente de primera clase. Ellen Ripley murió hace 200 años. ¿Quiere decirnos de qué se trata? Él está reproduciendo una especie alienígena mucho muy peligrosa. Es una reina. Está creciendo. Se reproduzca. Y morirá. ¿Cuántos más hay? 12. Y habrá más. ¡Mátalo! ¡Se acerca! ¿Quién es usted? Soy la madre del monstruo. ¡Ve que habías muerto! Soy alta tecnología. Con el auspicio de... Team es innovación, transparencia, seguridad y libertad. Team, tu libertad. Desde este lunes tenemos más diversión, más sorpresas, más premios, más de Hola Chola. Ahora, desde las doce y media, una hora y media con Hola Chola. Y este lunes tenemos a la joven sensación, Lucho Paz de Caña Brava, Arni Jusit y Armonía 10. Ahora, desde las doce y media, una hora y media con Hola Chola. Con el auspicio de... Para el malestar estomacal, acidez e indigestión, Sal de Andrius. Lista al instante para actuar al instante. Tiene dos millones de fanáticos alrededor del mundo. Es toda una leyenda. Si no lo has visto... ¡Es él, el arma! Nunca has visto la verdadera acción. ¡Vienen rehenes! ¡Llamen a la dueña costera! ¡No! Este domingo, el único héroe de acción que no utiliza dobles. ¡Jackie Chan! ¿Te encuentras bien? ¡No! ¡Masacre en el bronce! Con el auspicio de... Los nuevos Team Pack ahora vienen con 300 soles para comunicarte como prefieras. Filsen Callao, la primera. ¡Feliz día mamá! En Saga Falabella. De la desnud. ¡Crees en los sueños! ¡Esa niña es tu hija! Gracias, man, muchas gracias. ¿Y qué me parece si subes a tu carro? ¡Disfrútalo! ¡Es tuyo! ¡Vale la pena soñar! ¿Por qué pensaban que su hermano estaba desaparecido? ¡Era esa cara! ¡Era esa cara! Una ceremonia religiosa que se celebró el día de hoy Cuando termines de leer esta invitación Fue como tocar el cielo con las manos ¿Para qué gastar en una carta? Si todo lo que quisiera decirte lo podría decir personalmente ¡Es tu casa! Y en este programa se hacen los sueños realidad Es uno de los días más felices de mi vida Es un sueño realidad Con el auspicio de Q10 de Nivea Bizar La cuenta regresiva ha terminado Alejandro Choledo ¡Cochacútec! ¡Cochacútec! Y Galán García ¡Palmas compañeros! Juntos en un programa ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Vas a venir a...? ¡Anda tú! ¡Que sacará chispas! Vamos a romper todo el tren eléctrico ¿Qué? Y vamos a colocar un camino El otro debate Mírame fijamente a los ojos, quesito Cuando cuente tres Te vas a dormir uno, dos, tres Estás durmiendo Este domingo después de Contrapunto en Mónica Ganamos en primera vuelta Ahora estamos listos para la segunda Nuevamente Frecuencia Latina y CPN Radio Desde cada rincón del país Cubrirán paso a paso El proceso electoral que decidirá definitivamente el destino de nuestra nación Elecciones 2001 en Frecuencia Latina Segunda vuelta Dos candidatos Dos propuestas Y dos grandes medios de comunicación Unidos para ofrecerle al Perú entero La mejor y más completa cobertura electoral Elecciones 2001 en Frecuencia Latina Segunda vuelta